Estamos con Gustavo Gamba en el 12 partido de la Copa Guido Tennis Pro, que podría acomodar a un finalista, a un tal vez posible campeón. Consultando a Martín Bortiri, en esta que es la cancha número 3 del complejo. Un día de sol, un día que hay tal vez algo más de fresco, no tan caluroso como el viernes, pero se disfruta, se está jugando bien, entretenido. Parejo. Y Martín es el que por ahora lleva la ventaja. Ahora que se va. Queda corto ese tiro de Martín. Gustavo, ¿qué tiene el HMCC? O sea, tiene buen juego, pero tal vez algo menos de regularidad. Pago en alguno de los partidos anteriores por justamente eso. Bien jugado. Bien jugado. ¿Para Bortiri? Ahora, ¿qué se le va? ¿A Martín? ¿Bastante? Está jugando a eso. A pegarle a morir. Y a veces te puede salir, a veces no. ¿Queda la voz? De vuelta larga para Bortiri. Un poquito de aire, vieja. ¿Todo lucha? Lo escuchamos, declarando que es todo lucha. Bien, luchado. Se lleva un game importante. Ganando su saque, confirmando con un lindo quiebre. Descanso entonces. Dejamos esta cancha para circuitotenis.com de Andro Ferraria.